Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito. Os envío un súper saludo ahí donde me estéis viendo o escuchando. Espero que estéis genial en compañía de las personas con las que queréis estar. A ver, mirad, hoy os traigo un vídeo nuevo. Es muy sencillo, va a ser una estrategia, creo que es la más sencilla que he mostrado siempre. Y es cómo ganar dinero compartiendo cosas. Hasta 22 dólares CPM. ¿Qué significa CPM? Coste por mil. Si tú tienes un blog o unas redes sociales o una lista de suscriptores o eres muy activo en Facebook, en Instagram, en Twitter y tienes muchas visitas, tú puedes aprovechar esas visitas, compartirles cosas bonitas y ganar hasta 22 dólares por cada mil personas que vayan a lo que tú estás compartiendo. Es muy sencillo y vas a ver que no te va a costar absolutamente nada, ni de dinero, ni de nada. Muy sencillo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a suscribirte y a que compartas este canal con todos tus amigos para que así tengas un grupo de amigos con los mismos intereses y crezcáis juntos. Y sin más dilación, vamos a descubrirte cómo es que puedes ganar dinero compartiendo cosas. Esto te tiene que quedar muy claro. Coste por mil. Esto es para gente que tiene un blog con muchas visitas, que es muy activo en redes sociales, que tiene buenos canales y que tiene muchas visitas cada día. Estamos hablando de acortadores. Esto es muy sencillo. Vamos a suponer que tú tienes tu blog y haces artículos y los compartes, pero no compartes el enlace completo. Lo acortas. Tú te vas a cualquiera de los acortadores que te voy a presentar, lo haces chiquitito y estos acortadores te van a pagar dinero. Bytly, por ejemplo, es el acortador más común, pero ese no te paga nada. Te acorta el enlace, pero no te paga nada. Sin embargo, hay muchos acortadores como estos que estás viendo en pantalla que te dan a ganar dinero. Por ejemplo, ShortFly es un acortador que te paga entre 3 y 14 dólares según el país. El pago mínimo es de 2 dólares. Te pagan por Paypal, Paisa o transferencia bancaria. Y los pagos son diarios en cuanto alcanzas el mínimo de 2 dólares. Es decir, aquí para que te paguen, tú tienes que ganar mínimo 2 dólares. Es decir, tienes que tener 2.000 visitas mínimo. Esa es la pequeña trampa. 2.000 visitas a tu enlace acortado. Si no, no te pagan. ClickSuite es otro. Fíjate que este paga más, 3.50 y 12, dependiendo del país. Los pagos chiquititos, estos de 3.50, 3, son para países latinos. Y los pagos grandes, 14, 12, son para países tier 1. Es decir, los países anglos. Este te paga mínimo 3. Es un poco más alto. Esas son las formas de pago. En fin, este otro, 2.60. Mínimo 5, alcanzas menos. 12, short, este es muy famoso, short SST. 2.15 y 9 según el país, pago mínimo 5. En fin, aquí tú ves todos. AdFly, súper famosa. Entre 40 céntimos, es súper baratita. Y 5 según el país, 5 es muy, muy barato. Y mínimo 5. ¿Ves? Ahí están estos, esto otro. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Este, por ejemplo, con un mínimo de 1, ya te paga. Y el CPM más bajo es de 2.80. Está bastante bien. Si tú tienes visitas hispanas, pues está bastante bien porque puedes cobrar muy, muy rápido. Pero paga cada 4 días. Y así hay muchos. ¿Qué problema yo le veo a los acortadores? Dos problemas básicos. Uno, Facebook no te va a dejar compartir. Problema número 2. Tienen mucha publicidad. Son muy invasivos. Y dependiendo de tu público, dependiendo de la gente que tú tengas, no están acostumbrados a ver publicidad en lo que tú compartes. Se van a asustar. O les va a saltar el antivirus. O no van a dar clic porque no confían en el enlace. En fin. Para eso vamos a solucionar el tema con unos acortadores que yo te voy a recomendar que yo uso personalmente y que me están funcionando bastante bien. Estos son unos ejemplos. Hay más. Por ejemplo, en esta es la Wikipedia, Wikidot, los acortadores que más pagan AdFly, pero ya vimos que en realidad no paga tanto. La tasa de pago más alta es de 23 dólares por cada mil impresiones para Estados Unidos, siempre y cuando sea publicidad intersticial. Y luego la del tráfico hispano, 2 dólares para España, siempre y cuando sea intersticial. Si son visitas normales, pues es más baratito. El pago promedio es entre 1,2 dólares. En fin, eso es AdFly. El SOT-SST que ya lo hemos visto. El Team Red que ya lo hemos visto. O U O está funcionando bastante bien. La tasa de pago es de 5, es muy alta, pero para Australia. Y es 1,7 para tráfico hispano en España. Para los demás es más barato todavía. CPM Link es otra que está ahí también bastante peleando. Por ejemplo, mira, 1,5 para México. 4 para Reino Unido. Siempre y cuando sean Full Page Script. Casi todas son de Full Page. Short y M. En fin, ahí tienes varias. ¿Cuáles te voy a presentar yo? Yo te voy a presentar los que son menos invasivos. Los que tienen menos cantidad de publicidad y por lo tanto tienen más opciones a que tus visitantes entren y los compartan. Uno de ellos es AdFocus. Es muy parecido a AdFly, pero no te va a poner publicidad. Actúa de otra manera. Primero vamos a ver los Pay Your Rates. Voy a abrir una pestaña nueva. Y el Pay Your Rates es como este. Mira, el CPM está calculado en mil clics. Ojo, en tu URL acortada. Tienen que darle clic en la URL acortada. Si no le dan, no te paga. Lo cual es normal si es un CPM. Aquí están los pagos por país. Evidentemente los anglos, Estados Unidos, Canadá, United Kingdoms, Freedom son los más altos. 22.20. Pero quiero que veas que hay algunos que te pagan hasta 150 dólares por cada mil. Y este tiene un ratio de visitas. Por ejemplo, la primera vez que una persona, es decir, un IP, porque ellos los tienen perfectamente trackeados, la primera vez que te visitan tú puedes ganar 22.50 por cada mil. La segunda vez te baja a 6. La tercera a 4. Luego a 3. Luego a 1. Y luego a 7.50. Cuando ya hay publicidad. ¿Qué quiere decir? La primera vez no les va a mostrar publicidad. Ni la segunda. Ni la tercera. Ni la cuarta. Pero a partir de la quinta visita, de la misma IP, les va a mostrar publicidad. Y tú vas a ganar 7.50 por cada mil visitas. Vas a pasar de la cuarta de 3 hasta 7. Está muy bien. Es una forma de acostumbrar a la gente a que vea sin publicidad y luego les mete la publicidad. Es ingenioso. Y es una forma que a mí me gusta bastante. Mira, para países latinos, empezamos con España. España 68 en los más altos y 10 dólares por cada mil la primera vez. Y luego hasta 3.40 cuando ya hay publicidad. Luego siguen los demás. Puerto Rico, por ejemplo, si tú vives en Perú. 4.50 para la gente de Perú. Para México 3.90. Para Brasil 3.90. Y así van hacia abajo. Colombia 2.50. Y los más baratitos, más baratitos, están en la parte hacia el final, que es 1.20. Como ves, son todos 1.20. No tienen que ser países españoles de habla hispana, quiero decir, porque mira Japón. Europa. El resto de Europa, de los que no están considerados arriba, 1.20. Es muy baratito. Y luego las últimas con publicidad, 0.40. Me gusta la transparencia de esta página. Yo la he probado. Yo la uso, como podrás ver aquí. Ahí está. Viene el Beministory, vienen las tools, los referidos, account info, me están las tools. Vamos a poner las tools. Viene el Sightlink Shortener. Viene un API, por si quieres hacer más cosas. Full Page Script, Custom Domains y Google Analytics. Te la puedes enlazar con Analytics. Es sumamente transparente este acortador, el AdFocus. Por ejemplo, le he dado aquí. Tú puedes acortar uno solo o múltiples enlaces. Eso también ayuda. Puedes hacer múltiples enlaces. Aquí pones un montón o uno solo. Vamos a poner uno para probar. Vamos a poner que sea 20romerito.com, que ya sabéis que es mi blog. Lo acortamos. Tienes que ponerlo completo. HTTP.w diagonal. Acortar. Lo copio. Lo voy a copiar. Lo voy a abrir en una ventana de incógnito para que tú veas cómo es. Lo está abriendo ahora. Mira, es esto. Te pones su publicidad. La de ellos, nada más. Y aquí te pone el Por Favor Espera. Eso es todo. Le das a Skip. No es invasivo y te va directamente a lo que tú has enlazado. En este caso, mi página, mi blog. Es muy sencillito. Es una de las razones porque a mí me gusta AdFocus. Porque tú, tu IP, hasta cuatro veces limpia de publicidad y ya la quinta te pone public. Pero bueno, es un salto y ya está. Ese es uno de mis favoritos de los que yo te recomiendo. ¿Cuál es el otro? El otro es, que es este. Se llama exe.io. Exe.io. Y exe.io también te paga bastante bien. Bastante bien. Quiero decir que tiene un muy buen ratio. Mira, por ejemplo, yo aquí tengo. He compartido solo dos enlaces. Tengo dos clics y ya tengo 0,2. Está bastante bien. Puedes crear tu link. Aquí lo pones, tal, lo enlazas y eso es todo. Los links que tienes acortados. Luego vienen los redowals. Y vamos a ver los ratios de pago que tiene. Buy on Race. Tiene por vistas todos los países cuentan. Y además tiene un 15% por referidos. Está bastante, bastante bien. Y aquí viene, mira. Si es en mobile o si es en desktop, a veces cambia. No siempre, pero a veces cambia. Y vienen los países que más paga. En este caso, Greenland te paga un montón. Iceland, Estados Unidos, Irlanda, Arabia, Finlandia. Vamos a ir a los más bajitos. España, 5. En cualquiera de los dos. Y todos los demás, todos los que no están aquí mencionados. Es decir, el resto del mundo. 3,20. Sin más. Eso es todo. Como ves, paga bien. Paga bastante bien. Y si tú tienes tráfico de estos países de muy altas visitas. Por view. Cada que vean tu enlace, le den clic. Te va a pagar todo esto. Está bastante bien. A mí me gusta bastante. Esta es la segunda que... Mi segunda favorita. La primera es AdFocus porque no tiene publicidad. Y la segunda es esta. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los enlaces que ya tengo acortados. Los tengo para... Para ver este. Este, por ejemplo, coronavirus 16. Copy. Y lo voy a abrir en una ventana de incógnito. Nueva, para que tú lo veas. Le voy a pegar. Y aquí... Primero las cookies. Esto te lo van a pedir siempre. La gente está acostumbrada y lo va a pedir. Pero mira. Te abre esta ventana. Y el continuar está muy escondido. A ver, la gente que se dedica a estar navegando por internet, pues lo sabe muy bien. Y le damos a continuar. Y va a empezar a poner publicidad. Te pone que esperes 6 segundos. No solamente 5 como otros, sino 6. Y cuando acaba, get link. Y te va a mandar 3 veces publicidad. ¿Ves? Una. Dos. ¿Ves? Más publicidad. Prime Video. Y ya está. Te manda la publicidad y luego ya viene el enlace que tú has querido compartir. En este caso yo compartí algo del coronavirus, el World Health Organization, la pandemia, bla, bla, bla. Una cosa que es interesante y que hay mercado ahora mismo para que la gente lo vea. Y con esto, lo voy a cerrar. Yo me voy aquí a mi dashboard. Aquí dice 20. Dashboard. Y en media hora me pondrá lo nuevo. Un consejo muy importante es que tú no le des clic a tus propios enlaces. Le das una vez para comprobar que funcionan y se acabó. Porque si no, te pueden banear. Entonces no lo hagas. No le des clic a tus propios enlaces. Tienes que compartir. ¿Vale? Este es exe.io. Que ya has visto cómo funciona y va bastante bien. Y por último, de los que yo aconsejo es Readme.io. Readme.io también es otro aportador, pero tiene un montón de publicidad en sí mismo. Entonces, bueno, vienen las estadísticas. Vamos a ver sus ratios de pago. Tienen un video tutorial que está bastante bien, pero mira, está lleno de publicidad para ti. Y entonces, bueno, ojo con este porque no te permite contenido adultos, torrents, PTCs ni faucets. Eso no está permitido porque si tú lo haces, te banean la cuenta. El self-clicking con VPNs, proxys o visualizadores también están estrictamente prohibidos. Y te banean tu cuenta inmediatamente. Luego aquí vienen estas unas estadísticas. Yo todavía no tengo ninguna ganancia con este aportador, pero bueno, ahí está. Vienen los tools, el quicklink, el matchlinker, la full page script. Eso es interesante porque el full page script te pone publicidad dentro de la pantalla, pero tú lo puedes decidir ponerlo o no. Entonces, bueno, dice que se aceptan todos los dominios. Están permitidos usar Readme.ga, ZipShare, Dobserv. Está muy bien, está bastante bien. Tiene un montón de publicidad y eso no me gusta, pero es lo que hay. Si tú te inscribes a Shimeo, te dan un dólar ahora mismo. Ahora mismo, no sé si vaya a cambiar o no. Puedes elegir el idioma inglés, español, francés o portugués. Yo lo dejé en español, pero bueno, está mezclado como puedes ver. Y bueno, se puede hacer todo muy bien. Vamos a ver el ratio de pagos. Mira, los ratios de pago para Shimeo son estos. Te dan un bonus de un dólar. El pago mínimo es de 5. Son diarios, tiene todas estas formas de pago, lo cual está muy bien. Y estos son los ratios de pago. Para Groenlandia, 22. Irlanda, 16. Va bajando brutalmente, como lo ves. Vamos a los países hispanos, que es lo que nos interesa. México, 3. Y también para el resto del mundo. A partir de ahí, 3. Excepto estos, que son muy baratitos. Y Venezuela, que es muy baratita, pero porque es complicada. Los visitantes tienen que ser únicos dentro de las 24 horas. Tienen que ver la página por al menos 10 segundos. Como ves, esto es más complicado. Tienen que tener las coquis. Y tienen que alcanzar la página final. Si no alcanza la página final, no te pagan. ¿Vale? Esa es la trampa que tiene el Mio. Pero bueno, es un acortador más o menos de buenos ratios de pago. Y que está funcionando bastante bien. Y con esto, ya te he puesto estos acortadores que no son tan invasivos. El menos invasivo es AdFocus. Luego el siguiente menos invasivo es Exe. Y por último, el que hemos visto ya, definió que es bastante invasivo. Hasta en su página inicial. Pero bueno, está funcionando bastante bien. Por ejemplo, vamos a poner un nuevo link. Y aquí le ponemos, meti romerito. Vamos a poner el HTTP. Para que veamos cómo funciona. Sin alias, sin expiraciones. Y una de las ventajas es que te deja poner tipo de publicidad. Con banner o sin anuncios. Yo le voy a poner sin anuncio. La cortamos. Y la voy a abrir en una ventana nueva. De incógnito. Ahí está. La copio. Abro una ventana de incógnito. La pego. Y en teoría no debería de haber publicidad. Pero ahí está. ¿Qué pasa con esta? Que esta probablemente no me la apague. Porque estoy haciendo uso de su cortador sin publicidad. Es muy rápido. Como ves. Ahí está. Vamos a ver si ha hecho algo en las estadísticas. Como ves, no me ha puesto nada todavía. Podemos esperar. Pero vamos que si no le ponemos publicidad. Probablemente no nos deje avanzar. Eso es uno de los problemas que ya están resueltos. Que no sean tan invasivos. Y el segundo problema que yo te había comentado. Era que no puedes compartirlo en redes sociales. Pues mira. Ellos mismos, los acortadores. Te dicen cómo hacerlo. Yo tengo mi propia forma. Y ellos te recomiendan la siguiente. ¿Ves? Te logeas en tu website. Ahí lo tienes. Te pone todo tal cual. Es un video muy cortito. Le pones. Vamos a ir a lo que realmente es. Y te vas a pasteling.net. Y en pasteling. Tú le pones un título. Le pones el aportador. Y ya está. Lo compartes. Y este tipo de páginas. Facebook no las tiene todavía baneadas. ¿Ves? Yo, por ejemplo, uso esta que se llama PlayPaste. Comparte textos y enlaces de una manera rápida y segura. Esta es una de las que uso. Hay muchas que se llaman Blog de Notas Online. Te das de alta. Y ya está. Yo, como ya estoy dada de alta, voy a iniciar sesión. Y simplemente pones aquí un nuevo paste. Por ejemplo, le vamos a poner aquí nuevas medidas para el coronavirus. Para evitar. Para evitar el coronavirus. Y ya está. Aquí mismo ponemos el enlace. Mira aquí las nuevas medidas para evitar el contagio. Contagio del coronavirus. Le ponemos ahí esto. Y un enlace cualquiera. En mi caso voy a poner el de Excel.io. Vamos a poner los links. Todos los links. Vamos a copiar este. Copiamos. Lo pongo aquí. Y eso es todo. Le voy a dar a crear. Me crea un enlace. Lo voy a pegar. Le voy a poner nuevas medidas para evitar el contagio del coronavirus. Y ya está. Le voy a publicar. Es público. ¿Ves? Es público. Le voy a post. Y eso es todo. Me lo ha publicado. No me lo ha detenido. No me lo ha baneado. Está todo perfectamente bien. Cuando la gente le dé aquí. Clic. Y ya la gente dice clic para continuar en la página de destino. Ya se pone nuevamente lo de antes. Bloqueamos. Continuar con las cookies. Continuar. Y eso es todo. Empezamos los segundos. Evidentemente tú le vas a poner a la gente cosas que realmente quieran. Quieren ver o quieran saber. Por ejemplo. Compartes películas. Compartes descargas de juegos. Compartes ese tipo de cosas. Que a la gente les gusta. Porque si no. Se van a ir enseguida. Voy a dejar de dar clics en mis propios enlaces. Porque me van a banear mis cuentas. Pero es así como funciona. Ya estamos aquí con el web. Bla bla bla. Esto es el XI. El XIO. Le voy a mi dashboard. Y de esta manera tú puedes compartir en Facebook los enlaces. Cuando utilizas este tipo de herramientas. Que se llaman blog de notas online. Insisto. Este es uno. Play, paste. Pero hay un montón. Tú le pones aquí. Blog de notas online. Blog de notas online. Y te van a aparecer un montón. Mi blog de notas en internet. Blog de notas online. Blog de notas online. Notas online. Guardar notas y apuntes. Crear notas personales. Hay un montón. Tú vas a buscar aquí. Y hay bastantes. Y lo voy a dejar hasta aquí. Ya sabes cómo puedes ganar dinero compartiendo cosas. Hasta 22 dólares por CPM. O si estás en otro tipo de acortadores. Hasta 100 o 150 dólares. Por cada mil visitas en determinados países. Esta forma de ganar dinero es muy sencillita. Es muy para gente que va empezando. Que no necesita ningún conocimiento. Ninguna habilidad. Pero es lenta. Y como es lenta. La sugiero solamente para principiantes. Es una manera de generar ingresos extras. De una manera relativamente rápida. Sin necesidad de invertir absolutamente nada. Sin webs. Sin nada. Prácticamente gratuita. 100%. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Se despide Betty Romerito. Espero que te haya servido el video. Que te haya gustado. Que puedas ponerlo en marcha. Si eres un principiante. Y si no eres principiante. Y quieres ponerlo en marcha para probar. Pues bueno. Adelante. No pasa nada. Porque ya se te estarán ocurriendo muchas cosas. Si no eres principiante. Lo dejo hasta aquí. Te envío un super saludo. No olvides suscribirte al canal. Y compártelo con tus amigos. Porque esto nos ayuda mucho a mejorar nuestro ranking en YouTube. Un saludo marketer. Te deseo mucho éxito. Y nos vemos en la siguiente. ¡Vamos! ¡Vamos!